¿Qué ha podido aprender con Don Alberto Durán? En este caso que sería la cocina, entonces tenemos juguetes y tenemos comida en este caso y ella respeta su límite en este momento El respeto de límite en los cuartos también es algo fundamental en este caso, vamos ¿Qué hará? Como pueden ver yo puedo ingresar al cuarto y ella respeta su límite Para la salida en la puerta también puedo tener la puerta abierta, salir y ella está ahí siempre respetando el límite ¿Qué hará adentro? Felicitamos, que es importante Y ahora sí nos vamos de paseo Vamos ¿Qué hará maleta? Muy bien ¡Vamos! 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 ¡Tráelo ¡Platz! ¡Tráelo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Muy bien! ¡Buena niña! ¡¡Vamos! ¡Discrito! ¡Aquí estás! ¡Detenido! ¡quinita! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Los vamos! ¡Acá! ¡ISH Beni no puede Robbie Brexit! Saluda, muy bien, muy bien, vamos, arriba, quieta, eso, muy bien, vamos, arriba, eso, y vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, al final, vamos, arriba,